Hola y bienvenido. En este curso vamos a aprender a desarrollar un sistema de doble factor de autenticación para nuestras aplicaciones Laravel. El sistema va a estar trabajando con correos electrónicos, es decir, va a enviar códigos de doble factor de autenticación para que los usuarios puedan asegurar sus cuentas. ¿De qué trata esto del 2FA? En la descripción del curso ya lo explico, pero básicamente es una capa adicional para proteger las cuentas. Es decir, si tu usuario y tu contraseña quedan expuestos, que tengas una herramienta adicional para tener que acceder a tu cuenta utilizando las credenciales que te podamos enviar. Así que cuando tú hagas login o cuando hagas registro, si tenemos el sistema 2FA habilitado en nuestra plataforma, que es lo que nosotros vamos a estar desarrollando de forma completa, te vamos a enviar un correo electrónico con un código de verificación que va a tener un tiempo de vida y que va a tener un límite de usos. Es decir, si intentas probar ese código muchas veces, al final se va a cancelar y vas a tener que solicitar otro. Y si todo va bien, te vamos a dejar acceder, pero si no va bien, no te vamos a dejar acceder y no podrás acceder a esa cuenta aunque se pase el usuario y la contraseña. Este de aquí sería el diagrama de flujo del proceso de registro. Si un usuario se registra y la verificación de correos electrónicos de Laravel con Laravel Brisk, que es lo que vamos a estar utilizando como base de autenticación, está habilitado, pero vamos a solicitar que se haga la verificación de la cuenta por correo electrónico como hace Laravel Brisk y no nos vamos a interponer. En caso de que la verificación no esté habilitada, la de correos electrónicos, vamos a ir por aquí y vamos a comprobar si nuestro sistema 2FA está habilitado. Si no está habilitado, vamos a marcar el registro como completado. En caso de que esté habilitado, vamos a enviar un código 2FA al usuario, vamos a presentar la página de 2FA y vamos a hacer un bucle para dar un máximo de intentos en base a una configuración que vamos a definir. Estos son los intentos por código. Y luego vamos a tener las solicitudes por minuto, que va a ser un middleware throttle que vamos a desarrollar para no permitir exceder el número de peticiones por minuto, que no puede ser mayor de 3, pero es otra variable de configuración de nuestro sistema. Cuando se excedan, mostraremos un error 429. Si la solicitud por minuto no es mayor de 3, bueno, no es 3 ni mayor, vamos a entrar por aquí, permitimos la solicitud y vamos a revisar si el código 2FA introducido es correcto o no. Si no es correcto, vamos a marcar el intento como fallido y vamos a volver aquí para preguntar si se han superado los intentos fallidos. Y así haremos cada vez. Si la solicitud entra por aquí y el código es correcto, vamos a marcar el registro como completado con 2FA, vamos a restablecer la información de 2FA del usuario para que la próxima vez se pueda generar esta información y le vamos a dejar pasar a la página de Dashboard. En caso de que el usuario exceda el número de intentos en base a la configuración, le vamos a decir que ha excedido el número de intentos máximo y le vamos a cerrar la sesión mostrándole la página de login. Este sería básicamente el comportamiento del flujo de registro. Ahora vamos a ver el flujo de login. El flujo de login sería muy parecido, pero tiene dos partes. Tiene que si el sistema de verificación está habilitado o no, y si está habilitado, ¿por qué lo tenemos que tener en cuenta? Pues muy fácil. Si el sistema de verificación de correos está habilitado, es decir, tienes que verificar tu cuenta, es posible que te hayas registrado y que hayas hecho logout. Si has hecho este tipo de comportamiento, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que ir por aquí. Si la cuenta no está verificada, tenemos que volver a solicitar la verificación de la cuenta, es decir, dejar que el ArableBreeze haga su trabajo. En caso de que la cuenta esté verificada, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hacíamos anteriormente. Bien, comprobar si el 2FA está habilitado o no, y si no está habilitado, login normal sin requerir nada, y si está habilitado, proceso de 2FA. En caso de que el sistema de verificación no esté habilitado, vamos a venir por aquí, vamos a comprobar si el 2FA está habilitado, si no está habilitado, vamos a hacer el login normal, lo dejamos en la página de Dashboard, y si está habilitado, vamos a hacer todo lo que tengamos aquí. Bien, este va a ser el desarrollo que vamos a estar llevando a cabo. Lo vamos a hacer todo desde cero, sin dependencias. La única dependencia que vamos a tener es el ArableBreeze para poder tener el login, el registro, recuperación de contraseña, verificación de correos, y todo lo que viene de base con este stack, utilizando Blade. A partir de aquí, todo lo demás lo vamos a estar desarrollando nosotros, con cosas nuevas que vienen en el Arable11, como el desarrollo de Middle Wars dándole alias y utilizándolos en las rutas, cómo generar listeners que estén anclados a eventos que ya existen en el Arable11 para ver cómo conectar y cómo utilizar esta funcionalidad de los eventos del Arable11 a través de los listeners para el login, el registro y el logout, y vamos a ver cómo generar toda esta lógica para que los dos diagramas de flujo que hemos estado viendo estén funcionando, se apliquen correctamente y que puedas desarrollar este tipo de funcionalidades en tus aplicaciones. Es cierto que este tipo de funcionalidades ya existen, pero también es cierto que son funcionalidades que a mí personalmente me gusta desarrollarlas por mí mismo, porque son funcionalidades muy pequeñas que me llevan un día o dos de trabajo y que me gusta desarrollarlas para tenerlas listas en mis proyectos sin tener que instalar dependencias que puedan después de ser abandonadas o dejar de ser actualizadas directamente. Así que por ese motivo prefiero desarrollar mis dependencias, que son pequeñitas, no cosas más grandes, para poder tenerlas controladas y utilizarlas en mis proyectos, sea directamente reutilizando el código o creando un repositorio privado o público para poder utilizar esta funcionalidad en los proyectos que necesite. Ahora veamos una pequeña prueba de lo que te he estado explicando, por ejemplo, para el proceso de registro. Si venimos al proceso de registro, nosotros ahora mismo tenemos la verificación por correo electrónico habilitada, es decir, no nos va a solicitar el código 2FA. Así que vamos a crear una cuenta y cuando creemos la cuenta, si nos registramos, nos va a decir que nos han enviado la verificación, que es básicamente el sistema de verificación de correos de Laravel y si pulsamos en verificar cuenta, estaremos en la página de Login. Así que hasta aquí parece que todo... la página de Dashboard. Hasta aquí parece que está todo bien. Si ahora vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta, que sería la cuenta de prueba, veremos que el 2FA sí que está habilitado. Así que si pulsamos en Login, nos tiene que mostrar la información. Aquí nos va a decir que las credenciales no son correctas. Vamos a introducir las credenciales correctamente y ahora sí nos va a decir que, vamos a actualizar, que hemos recibido un código de 2FA. Si venimos aquí a nuestro correo electrónico, veremos que hemos recibido un código y que ya podemos utilizarlo. Si nosotros introducimos un código que es incorrecto, nos va a decir que el código de autenticación no es correcto. En cambio, si introducimos el código correcto y pulsamos en Login, vamos a poder acceder. Esto y muchas más cosas son las que vamos a estar desarrollando a lo largo de este curso. La idea es entender cómo podemos desarrollar todo esto utilizando lo que ya viene con Laravel Brice en este caso, pero sin modificar lo que ya trae Laravel Brice, sino extendiendo su funcionalidad a través de eventos, de listeners y de middleware. Así que nada, si te interesa aprender a desarrollar este tipo de funcionalidades y muchas más que tenemos en las plataformas, en la plataforma a través de otros cursos, te invito a que te suscribas y que puedas tener acceso a todos los cursos que tenemos o que directamente puedas comprar el curso que te interesa si está a la venta. Un saludo.